hola hola bueno hoy os traigo la disfruta box de este mes de septiembre y os voy a contar que se llama reset dice que bueno que hemos cargado las baterías que nos hemos tomado nuestro tiempo para limpiar y reorganizar la memoria interna y que hemos hecho una apuesta a punto y actualizado nuestras aplicaciones entonces dice que si estamos preparados para reiniciar yo no lo estaba realmente el trabajo la vuelta al colegio gimnasio los compromisos pero que vamos a disfrutar mientras reiniciamos del contenido de la caja vamos a ello lo primero que os enseño es esta pasta de aquí es la pasta de los simpson de pasta romero como veis tiene ahí las caritas de los simpson la verdad es que es muy curiosa vija ya quería meterle mano y dice que está elaborada con trigo duro de la máxima calidad su precio son un euro con 15 céntimos y el peso debe ser pues medio kilo bueno lo siguiente que os enseño es este relleno para fajitas y burritos de la marca carretilla que bueno pues carretilla ha lanzado al mercado una variedad de para relleno de fajitas y burritos en tres variedades distintas que os voy a leer dice chili con carne relleno de ternera con verduras y relleno de pollo y verduras a mí me ha tocado pollo y verduras pollo y pimientos en concreto lo bueno que tienen estos envases es que son calentar y listo en un minuto están preparados están elaborados con ingredientes también de la máxima calidad ya sabéis carretilla es una marca pues muy reconocida en el mercado y además lo necesitan frío para que puedan ser conservados a temperatura ambiente sin ningún problema en un minuto tenemos el relleno listo me olvidaba el precio son 2,89 bueno lo siguiente que os enseño es este café bonca molido descafeinado natural dice que es un café molido de tueste natural descafeinado con un tueste de a ver un segundo un segundo un segundo sí sí de tueste intenso equilibrado y con ligero sabor a tostado efectivamente con la personalidad propia del café de tueste natural aquí lo tenéis y el paquete son 250 gramos y cuesta 2,29 euros la verdad es que el café siempre viene bien y un descafeinado para después de comer es estupendo genial cuesta 1,15 euros bueno lo siguiente que os muestro es este zumo de la marca granini en esta ocasión es de kiwi naranja y dice que lanza en este año 2017 una nueva variedad de su gama de duo frutas que en este caso el de kiwi naranja que está enriquecido con vitamina c su precio es de 1,95 euros en el mercado y trae si no recuerdo mal un litro de producto efectivamente un litro de producto esto es un chute de vitamina c vamos en vena lo siguiente que os enseño es cerveza es la cerveza crucial de cruzcampo vienen dos latas de a 0,60 euros cada una por lo tanto el precio del producto son 1,20 y dice que es una cerveza inspirada en la receta centenaria de nuestros maestros cerveceros y elaborada un 100% lúpulo seleccionado dice que tiene la intensidad y el cuerpo ideal para disfrutarlo a diario cerveza siempre bien recibida el siguiente producto es este ketchup como veis tiene un formato realmente distinto al que estamos acostumbrados y es de la marca Chobi Kids dice que es un producto mejorado nutricionalmente fuente de fibra sin conservantes sin gluten ni lactosa sin azúcares añadidos con un 75% menos de azúcares que el ketchup Chobi y un 20% más de tomate que el ketchup clásico hay 6 diseños distintos de envase 3 diseños de Frozen y 3 de Star Wars este que me ha tocado a mi es de Star Wars son 400 mililitros de producto y cuesta 1,29 euros este producto de aquí tiene una pintaza estupenda mirad es granola fitness de avena y miel cuesta 2,99 euros y dice que está hecho de crujiente avena integral horneada y recubierta con deliciosa miel bueno aquí te indica que es una deliciosa manera de comenzar el día porque normalmente lo tomamos en el desayuno pero es que yo esto lo abro y lo puedo tomar perfectamente de picoteo a medio día en el trabajo vamos que en vez de tomarte pues cualquier otra cosa una barrita o así esto también tiene que estar estupendo estoy deseando probarlo ahora os digo 2,99 que no sé si lo he dicho y trae 300 gramos tranquini ginger lemon grass de la marca tranquini tranquini 1,59 euros dice que es una nueva bebida premium que nos ayuda a combatir el estrés y aumentar la concentración este tipo de bebidas ya han venido también en estas cajitas de vez en cuando dice que está compuesto por ingredientes presentes en la naturaleza cuyas propiedades para reducir el estrés y la ansiedad están científicamente demostrados contiene solamente sabores naturales sin conservantes ni colorantes artificiales y no causa somnolencia ahora puedes probar la variedad de jengibre y citronella en un nuevo formato de embotella relax la verdad es que está muy bien si te gusta el sabor a mi es que no me suele gustar el sabor de estos productos pero pero creo que le vendría bien a más de uno en mi oficina incluida yo un litro si no recuerdo mal creo que sí que es un litro de flora sin lactosa dice que la nueva flora folic B sin lactosa es la primera bebida láctea con aceites vegetales que te ayuda a cuidar los niveles de colesterol dice que tiene un alto contenido en vitamina B1 que ayuda a cuidar tu corazón y que al ser sin lactosa también es muy digestiva está elaborada con leche desnatada pascual y una mezcla de aceites vegetales ricos en insaturados que se extraen al prensar las semillas de las flores de girasol y del maíz y que sustituyen a las grasas saturadas lo que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo y luego os leo lo que viene entre paréntesis vale una aclaración la vitamina B1 contribuye al funcionamiento normal del corazón flora folic B sin lactosa no es apta para alérgicos a la proteína de la leche de vaca flora recomiendo una dieta variedad y equilibrada y un estilo de vida saludable esto siempre la verdad es que viene muy bien ácido fólico, vitaminas B6, B12 y B1, vitaminas AD y E, fuente de calcio, ahí lo tenéis y por último pero no menos importante os enseño lip gloss los productos de cosmética de la marca Ego Profesional os voy a enseñar rápidamente el tono que me ha tocado porque esto ya sabéis que viene al azar cuesta 10,90 y oh dios mío este brillo de labios yo no lo veo usar en la vida creo es un tono marrón bastante oscuro mirad que hay tonos de brillos de labios bastante ponibles yo habría dado par más con las orejas si me hubiese tocado este primero o este incluso pero no, me ha tocado el marrón oscuro bueno, os enseño en cualquier caso, bueno, yo no soy tampoco muy fan de los lip gloss es que fijaros, es muy muy oscuro muy 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 oscuro no creo que lo use pero bueno, aquí está esto lo malo es que si te viene al azar y compras la caja, adquieres la caja y te llega un tono de brillo de labios que no vas a utilizar en tu vida pues la verdad es que es una pena y lo siguiente que viene de cosmética y perfumería pues es este producto de aquí que es el gel junior y colutorio de fresa Kenford 0,65 más 0,85 dice que el colutorio de fresa de Kenford no contiene alcohol refuerza el esmalte dental ejerce una acción anticarias y alivia la sensibilidad y que el gel junior mediante su fórmula anticarias con fluor y xilitol cuida el esmalte dental ejerce una acción antiplaca y protege las encías no sé hablar ya así que esto va fenomenal para llevar de viaje sobre todo pues cuando sale mi hija por ahí de viaje de fin de semana y así se lo voy a meter en el neceser que tiene suyo con su cepillo de dientes de viaje y la va a venir estupendo porque la pasta de dientes que llevaba era una pasta de dientes de adulto y la verdad es que para ella pues pica más y es más incómodo así que esto me viene genial y nada más, esta ha sido la cajita de este mes de septiembre espero que os haya gustado, que os haya interesado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!